caballeros hoy es un gran día ya que 08 ha subido vídeo entonces toca actualizar el bot en este caso sólo falta desplegarlo para que se ejecute todos los días a una hora determinada entonces el bot está aquí metidito es literalmente lo que se hizo el otro día anterior streaming y lo único que ahora se incluyen las fechas del vídeo secundario y el stream y un emoji al final que esto creo que sé que va a funcionar entonces este es el código no tiene mucho misterio es un poquito un poquito regulero pero bueno y lo que voy a hacer es desplegarlo para ello se usa una desvary que en este caso no nos vamos a conectar con ella mediante sh y aquí tenemos ya toda la mugre entre ellos tenemos un poquito más grande en la carpeta de los bots que están aquí donde vamos a tener el día sin rec bot 08 versión 288 entonces para copiar esto aquí se usa el protocolo ssh que es el mismo que se usa para usar esto de forma remota y para ello se usa el programa winscp que permite hacer literalmente lo mismo mediante el protocolo sftp entonces se pone otra vez exactamente lo mismo 112.168.1.201 que es la IP de la raspberry y se da a conectar el usuario se mete el el usuario y la contraseña se mete la contraseña entonces estamos ya literalmente en aquí se ha colgado donde voy a ir a la carpeta bots y voy a pegar esta carpeta de aquí que el owner soy yo pi y el estrés usuarios bien entonces si nos metemos aquí y vemos que están los recuerdements.txt y el código fuente y falta el .tmv que está en bueno si ponemos el l también funciona ah no está aquí metido que está aquí el punto idea esto lo podemos borrar con un rm punto .id rm menos r porque no tiene nada importante entonces ahora lo que hay que hacer es meterlo en el que se ejecuta el solito y para ello lo que voy a hacer va a ser td a la carpeta src y aquí un pwd que te dice cuál es la ruta actual en este caso es esta entonces la copio ya está aquí para pegarla y abro crom tab menos e para modificar el el sistema para copiar y aquí se puede ver dónde está el anterior bot que lo que voy a hacer va a ser literalmente es que esto no me conozco no me gusta nada No 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 me voy a tocar el cromtap menos se te va a olvidar y ya está aquí está vamos a copiarlo directamente esto igual que arriba nos ponemos 49 19 que esta es la hora esto significa diario y aquí metemos td pegamos la carpeta y hacemos un y el bot se llama pot punto pay bien supuestamente esto ya debería funcionar lo que no sé si lo va a hacer comentamos el anterior bot que se está aquí con una almohadilla y ya estaría lo que voy a hacer va a ser como falta una hora todavía voy a cambiar esto de aquí a 49 18 que es literalmente ahora i i cron d es el demonio cron vale sí se realizamos aquí un estatus ejecutándose tendré vamos a ver si esto ha funcionado debería haberse lanzado ya y esto no lo ha hecho así que algo ha fallado con suerte se puede ver por aquí el log no se ha lanzado entonces no se ha publicado nada por lo que esto es lo peor de todo esto con esto se instala nos paizan 2 estoy usando en serio paizan 2 inválido síntax vale vale que falla si no he tocado absolutamente nada síntax vale síntax vale ya sé que falla esta síntaxis es demasiado moderno no es que falla esta síntax no es que falla su Particularly listo nos ha cumplido ahora lo que ha hecho es que no me ha considerado una de las palabras que no nos he tomado uno herramientas de python 3 que son pip 3 para instalar los paquetes que se encuentran en este archivito y python 3 literalmente es python 3 para poder python 3 bot.py y ahora ha funcionado esto sin ningún fallo y aquí debería estar efectivamente entonces lo que voy a hacer va a ser crontab menos se ver si python 3 se encuentra aquí si pues es tan sencillo como poner aquí python 3 pongo 56 y aquí python 3 rápidamente vale lo que falta es este doble ampersand de aquí que significa que después del change directory a este directorio ejecuten con python 3 en este caso el script entonces si metemos aquí el doble ampersand y ponemos la hora ya o no me atipo 19 00 19 01 guardamos control x restar cron y ahora vemos el status de cron podremos apreciar si funciona o no como podemos comprobar está funcionando correctamente y el bot funciona básicamente entonces ahora puedo poner aquí cualquier hora en este caso las 19 49 que es la hora en la que se subió el último vídeo ha sido un placer hasta aquí este bonito vídeo tutorial de cómo desplegar el bot en python además he aprendido entre comillas cómo reemplazar python 3 por python 2 y hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima